Hola gente, y sin que sirva de precedente, con Rima y todo os lo digo, hoy vamos a hacer el unboxing de estas 3 cajas sorpresa de Boot Box, son del año pasado, me las he pillado en oferta y vamos a ver lo que contienen. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribus House. Bueno, como os iba diciendo, hoy voy a hacer el unboxing de estas 3 cajas sorpresa de Boot Box, son del año pasado, me las he comprado porque las he pillado en una oferta que hacía la propia página y que estaban como a mitad de precio y la verdad es que tiene una cosa dentro cada una que a mí me gustaban bastante y por eso no las he pillado, nada. Porque si no, no hubiera cogido estas cosas porque a mí no me convencen, no me convencen mucho las típicas cajas sorpresas estas porque yo la verdad es que no tengo paciencia, no me gustan las sorpresas, me gusta saber lo que tienen y lo que contienen y cuando no lo veo, no lo compro, no lo compro. Porque a veces te llevas algunos chascos con estas cosillas que no molan mucho. Bueno, no sé si conoceréis este tipo de cajas, pues tienen 3 o 4 tonterías dentro, bueno, vienen 3 o 4 fricarillas dentro. Estas me gustan porque tienen unas figuras que ahora veréis, sin más rollos, voy a abrir la primera, aquí que pone Boot Box Classics 2019, bueno, la Boot Box Classics 2019, la primera que cojo, ya les he quitado el cerito, o sea que no tengo que cortar nada. Y vamos a ver lo que tiene en esta caja, Boot Box Classics, bueno, los que no conozcan este tipo de cajas, la verdad es que la caja se puede dar la vuelta y queda una cajita curiosa, queda una cosa extraña. Ahora la montaré para que vean cómo queda, tiene aquí el típico folleto que viene el contenido de la caja, junio de 2019, bueno, este es el contenido de la caja de junio de 2019. ¿Y por qué he cogido estas cajas? Bueno, lo dejo para el final, lo dejo para el final de esta primera caja, vamos a ver lo que tiene esta caja, tiene un K-Ring, un llavero de Zelda, que además hace ruidito. Bueno, una cosita graciosa, me parece una cosita, una cosa graciosa. También viene una camiseta, todas estas cajas suelen traer una camiseta y una figurilla. Pues bueno, no está mal, una camiseta graciosa, de Toy Story, la verdad es que está chula, está chula. Bueno, una camiseta, la verdad es que voy enseñando esto un poco rápido porque además de que tengo tres cajas, yo las cajas no me las he comprado porque vengan un llavero o una camiseta. O, lo que suele venir también siempre, un pin, un pin, un pin, un pin, un pin classic. Esto es como, ¿esto qué es? ¿esto qué será? Fijaos, es un pin, no sé, esto será del Worms, la Holy Grail esta, no me acuerdo, no me acuerdo, esto no sé qué es. Vamos a ver qué es esto. Lo voy a minar porque no tengo ni idea de qué es eso. Eso es un pin. Aleluya, efectivamente, efectivamente, era la típica granada esta del Worms, que sonaba... Y reventaba 80.000 gusanitos. Los que habéis jugado al Worms, sabéis de qué hablo. Bien, otra cosilla más. Esto tiene también un boligrafillo con forma de varita mágica. Bueno, está curioso, la verdad es que en esta caja que se llama Classics, pues la verdad es que no está mal, no está mal. Me parece que trae unos ítems curiosos. Una varita, un pin del Worms, un llaverito de celda, muy chulo que hace. Es que me vuelve loco los rollitos y los lucecitas. Y además de tener esto, pues ya has visto, tiene la camiseta, pero yo la verdad es que me he comprado esta caja porque tienen, vienen dentro, estas figuras Q-Fig, fijaos. Estas de Spider-Man. La verdad es que está genial, está chulísima, estas figuras de Q-Fig. Ya habéis visto, no sé si he pescado, sí, yo creo que en algún vídeo antiguo saqué alguna figura de Q-Fig y la verdad es que están muy chulas, muy chulas. ¡Cómo mola! Fijaros de Spider-Man, haciendo su fotita, con la lámpara. Muy guapas. Muy guapas. Y esta es la razón por la que yo he pillado, por la que me he pillado estas cajas. Porque estaban en oferta y creo que costaba cada caja, me ha salido por 12, 12 euros. Luego, a estos de envío, pues 13, 13 o 14 euros, que yo creo que es un precio bastante razonable. Esta es la razón por la que yo he comprado la caja. Luego lo que os decía, estas cajas, esto se puede desmontar. ¿Veis? Pues haré una caja un poco más graciosa. Boot Box, con forma de cinta de vídeo. Bueno, esta se llamaba Classic y no sé qué. Bueno, Classics. Harry Potter, Toy Story, Zelda. Spider-Man. Bueno, podemos decir que sí, que es una caja clásica. Esta es la segunda. Se llama Flashback. Esta es de agosto de 2019. Y pone Flashback. Pues tiene un pin. Es un Tamagotchi. Tiki, tiki, tamagotchi. Trae además una camiseta. Un ingandés de tiburón. Vale, que es de tiburón. Tiki, 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 tiki. Trae también una gorra. Rule the Jungle. Una gorra, que creo que es del Rey León. Una gorra. Y. Bueno, esto sí que no lo voy a abrir. Esto es un poncho. Ahí viene, no sé si se puede desfocar esto. Bueno, es un poncho de Jurassic Park. Que no lo voy a desenrollar. Porque esto, esto pues me fría. Que luego para volver a doblarlo, pues. No merece la pena, hombre. Vamos, ya ves que más. Y bueno, y la figurita que viene. Va. Y aquí está la figurita que viene. Que es Wolverine. Fijaos este tipo de figuras. Es que están chulísimas. Lo que se ve bastante bien. Wolverine. X-Men. Un pequeñito diorama. Muy, muy bonita. Es que es un estilo de figuras que la verdad es que le tiene que gustar. La verdad es que me parece que están chulísimas. Fijaos ya que está la cara. Bueno. Muy chula. Ya os digo, yo principalmente las cajas. Me las he comprado por las figuras. Me parece un McIntosh. Un Tox. Oh, sí. Yo creo que esto es como los antiguos Mac. De los antiguos de los años 80. Qué viejos somos algunos ya, eh. Y esta última caja que pone Bad Guys. Octubre. Esta es de octubre. Vamos a ver. Y trae una camiseta, como todas. Alien. Una camiseta muy chula de Alien. A ver. Tu, 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 tu. Bueno, yo creo que se ha visto, ¿no? Aquí. Trae. Trae un vaso. Trae un vaso de medidas de Breaking Bad. Bastante curioso. Trae un vaso de medicina. Trae The Clown Prince of Crime. Trae esto que es... ¿Una vela? Huele. Tiene aroma... ¿A vela? No, huele a algo. Huele a... De venta. Pero ya está. De venta. Y esta camiseta... A ver. Bueno, y aquí se han equivocado. Y esta caja trae dos camisetas. Bueno. Pues... Dos camisetas. Taca, taca, taca. Tiene un pin. Tata, tito, tito. Totototototo. Bueno, pues... Esta caja trae... Una... Una camiseta extra. De los pengadores. Fijaos. Otra camiseta extra. Es gris. Avengers. Bueno. Oye. Dos camisetas por el precio de una. ¿Qué más tiene esto? Tiene un pin. Un robotijo ahí. Una máscara de metal. Que no tengo ni idea de esto de qué es. Es el extraterrestre. Tata, tata, tata. Mere Mortals. ¿Qué onda donde está? No sé. ¿De Battle Star Galactica? Hmm. No tengo ni idea. Bueno. Si alguien sabe de qué es el pin, luego lo miraré. Pero vamos. No tengo ni idea de qué es el pin este. No soy mucho de pins. Aquí lo veis. Y como os digo. Lo que a mí me mola realmente es la figura. Es Freddy Krueger. Esta figura de Freddy Krueger. A mí me parece que está brutal. Ya os digo. La mirada es Kufir. Estos guilámitas pequeños. Estos montajillos. Me parecen geniales. Me parecen geniales. Están muy chulos. Muy chulos. La verdad es que les digo. En calidad. En calidad precio. Las Kufir. Estas yo creo que son unas figuras bastante chulas. Sí que es cierto que algunas están caras. Demasiadas cosas. Bueno. Aquí tenéis un poco todo lo que traían estas cajas. La verdad es que yo creo que en este caso merece la pena. Sobre todo merece la pena porque me las he comprado a mitad de precio. Las he comprado solo porque venían estas tres figuritas. Estas están al revés. Estas están al revés. Hijo, tú vas así. Ahí están. Así mejor. Bueno, ya decía. Yo me las he comprado por las tres figuras Kufir. Además. Venían cuatro camisetas. La gorra. El peto. Una vela. Aún no sé qué. Esto que. Esto. Es que está genial. Genial. Ya veo este con sonidito que tanto me mola. La en boli este. No sé. Yo creo que la verdad es que estoy contento por esta compra. Yo creo que ha merecido la pena. No sé si compraré más bootbox. Si alguna vez las veo en oferta. Y si tienen alguna figura de estas que son las que a mí me molan. Tal vez me pille alguna. En caso contrario no merecerá la pena. Y no me las pillaré. Y ya está. Esto ha sido todo. Como digo siempre. Si os ha gustado el vídeo dejádmelo en los comentarios. Si no os ha gustado el vídeo dejádmelo en los comentarios también. Si os ha parecido una cagarruta de vídeo. Si os ha aburrido. Si os habéis dormido. Si os habéis ido a la mitad del vídeo. Si habéis ido a haceros un bocadillo mientras yo contaba este rollo. Tal vez me parece bien. Oye ponedmelo en los comentarios. Que también me gusta que se metan conmigo y me pongan verde. Que eso es lo guay. Lo guay es tener diálogos en los comentarios y tal. Eso mola. Eso mola. Mola trolear. Y nada más. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Porque principalmente es gratis. No cuesta nada. Si os apetece o si os gusta este tipo de contenidos. Pues suscribiros al canal. Y visitad mi Instagram. Dadle al like si os da la gana. Pues yo que sé. Como digo siempre. Lo que dice la gente importante en este tipo de vídeos. Suscribiros. Campanita. Like. Me gusta. Yo que sé. Lo que os guste. Y nada más. Chao. Hasta luego. Chao.